Bien, 11 con 2 minutos, estamos de vuelta y con el balance COVID del día de hoy ya publicado en el sitio web del Ministerio de Salud, en la página también de gov.cl, 1360 casos reportados en el último balance de las últimas 24 horas. Ojo con los niveles de positividad que siguen subiendo, 3,62% en esta ocasión, un repunte bien fuerte respecto a los días previos, nos acercamos al 4% ya y esto después de haber realizado 34.163 exámenes en las últimas 24 horas. Sí, la positividad a nivel nacional ahí, bueno, la vemos 3,62%, 3% en la región metropolitana. Y respecto a las hospitalizaciones, este miércoles 3 de noviembre se informa de 494 personas hospitalizadas, 396 pacientes de ventilación mecánica y 227 camas críticas disponibles. Es parte de los números que hay que mirar de cerca, en la medida en que han ido aumentando los casos, crece también el número de personas que están en unidades de cuidados intensivos y aumenta también el riesgo de que se genere algún tipo de complicación desde el punto de vista de la respuesta del sistema de salud. De hecho, este número, 494 pacientes en unidades de cuidados intensivos, es el más alto que teníamos desde el 12 de septiembre, desde esa fecha que no teníamos un registro de pacientes en UCI tan alto y evidentemente que empieza a generar preocupación porque el número de camas disponibles también se empieza a hacer algo más estrecho. A la fecha, según el balance del día de hoy, son 227 camas críticas disponibles a nivel nacional. Sí, considerar además que las camas críticas ya se han desarmado, por decirlo bien en simple, en esta reconversión de camas que habían estado disponibles al inicio de la pandemia. Y en cuanto a la positividad, a propósito, las regiones que tienen mayor positividad el día de hoy son O'Higgins, Metropolitana, Valparaíso y Aysén. Claro, 8% de positividad en el caso de Atacama y Coquimbo, 7% en el caso de Aysén.